Del 3 al 9 de septiembre la Comisión China inspeccionó dos frigoríficos y estancias ganaderas de Bolivia para viabilizar la exportación de carne de res. Según el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, la visita fue satisfactoria y se espera que el 15 de octubre la Comisión China presente los resultados. La misión china, según lo que ellos nos han manifestado, que se van satisfechos y con el deber cumplido, habiéndose encontrado con todo lo que querían mirar, muy claro y en buenas condiciones. O sea que el resultado ha sido bueno. Los dos frigoríficos visitaron un pequeño productor abajo de 50 cabezas, visitaron un gran productor, visitaron los puestos de control de sanidad animal del Senasac, visitaron un puesto aduanero y después trabajaron directamente auditando los sistemas que tiene el Senasac para cumplir con el tema sanitario. Todos queremos que sea este año. El próximo paso es una misión más que venga directamente ya a verificar frigoríficos y posibles ya que sea para firmar contratos con los interesados en comprar nuestra carne. Luego de que el gobierno boliviano confirmara que una comisión de Bolivia asistirá a la feria de mayor importancia en China, donde se buscará la oportunidad de firmar un protocolo de exportación de carne boliviana hacia el país asiático, el embajador de la República de China confirmó que Bolivia iniciará con la comercialización de la carne bovina desde la próxima gestión 2019. Sí, creo que hay mucha probabilidad. Incluso estamos esforzando para que sea en noviembre cuando celebramos la exposición de importación en Shanghái este noviembre en China. Pero si no alcanza antes del fin del año, es un deseo de ambas partes. Antes del fin del año llegamos a acuerdo y desde el próximo año realmente se exporta a China. Según el informe oficial, Bolivia cuenta con un excedente de producción de 20.000 toneladas que podría ir a cubrir la demanda de carne en ese país, ya que este cuenta con una población de más de 1.400 millones de habitantes. 400 millones de habitantes, la mayor población del mundo. Entonces, a mí me parece que toda la producción de Bolivia que sobra del consumo interno se puede exportar a China. Podemos absorber toda la producción. Días atrás llegó al país una comisión de China que inspeccionó las instalaciones de producción de carne bovina, los cuales se fueron satisfechos con los sistemas productivos nacionales con los que cuenta Bolivia. Actualmente China importa carne bovina de países como Argentina, Uruguay y Brasil.